Los Jardines de Kew en Londres viven ya la transformación de la Navidad. Más de 60.000 luces dan una mágica sensación en su cuarto año de exhibición. Los visitantes comienzan su viaje a cruzar los árboles gigantes navideños. Sorprende una espectacular instalación luminosa de 1.700 flores balanceándose, diseñado por un grupo internacional de artistas. Un final extravagante se vive en el estanque Pound House Pound, con una explosión de rayos láser de colores brillantes que bailan al ritmo de los clásicos de la Navidad. Todos tenemos vidas tan ocupadas. Todos pasamos tanto tiempo haciendo nuestras propias cosas. Trabajamos duro, pasamos mucho tiempo ocupados, y la Navidad es todavía un buen momento para que las familias se unan. Creo que venir a Kew te da la oportunidad de tomar un poco de respiración profunda y dejar que las cosas se relajen un poco. Y disfrutar realmente un encantador paseo y ver algunas cosas diferentes. Hay diversión para toda la familia en el Jardín Kew durante el día. Un carrusel victoriano y un tobogán inglés en White Peaks. Por ahí aparecerán el padre de la Navidad y sus duendes. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.